La Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, a través de la Dirección de Educación, administra 41 establecimientos educacionales, entre ellos 27 colegios, 11 liceos y 3 centros educacionales. Nuestra misión es entregar una educación de calidad que desarrolle las competencias necesarias para permitir la continuación de estudios superiores o el ingreso al campo laboral a través de nuestra modalidad técnica. Privilegiamos los criterios de inclusión, familia y calidad del sistema educativo con la idea de fortalecer la educación pública de la comuna mediante una gestión participativa con la comunidad. El Colegio República del Brasil, ubicado en Nogales 28, se caracteriza por ser un colegio comprometido con el aprendizaje y el desarrollo integral de sus estudiantes, tanto a nivel cognitivo como valórico. El establecimiento tiene 64 años de antigüedad. En sus inicios, fue bautizado como Escuela Antigua Número 3 de Varones y preferentemente recibía a los hijos de obreros y empleados de la maestranza de ferrocarriles del Estado, ubicada a pocos pasos. Es un colegio de varones y cuenta con un curso por nivel desde prekínder hasta octavo básico en modalidad de jornada única. La Escuela República del Brasil es una escuela emblemática en nuestra comuna, donde se ha privilegiado la formación integral de los alumnos en un marco de respeto. Su fortaleza es más importante en la convivencia y el respeto que tienen los alumnos, los docentes y los asistentes educacionales. El establecimiento cuenta con aulas equipadas con data show, salas de enlaces, biblioteca, amplio salón de actos y casino. También dispone de un espacio para los estudiantes de prebásica completamente independiente y especialmente construida para ellos. Juego acorde a sus necesidades, baños separados, recreos diferidos y modernas salas de clase. El aprendizaje del idioma inglés tiene un gran impulso desde quinto básico. El colegio utiliza la aplicación Musíclota, que permite aprender inglés con canciones. Nosotros invitamos a todos los padres y apoderados que se sumen a nuestro proyecto educativo, donde su foco principal es mejorar la calidad de los aprendizajes de los alumnos. República del Brasil es un colegio que incentiva con fuerza las actividades deportivas. Los estudiantes participan frecuentemente en las competencias comunales y el año pasado obtuvieron títulos de campeones en todas las disciplinas. En el colegio desarrolla sus actividades un grupo scout y también el taller de música, que ha tenido varias presentaciones fuera del establecimiento. El colegio mantiene una estrecha relación cultural con la Embajada de Brasil, que se traduce en colaboraciones para diferentes tipos de presentaciones artísticas, musicales y teatrales. Estamos trabajando para que nuestra escuela tenga también una difusión hacia la comunidad externa y cada vez que los apoderados asisten a reuniones, hay difusiones de actividades, hay una página web en la escuela donde se difunden todo tipo de actividades que se realizan. La buena convivencia escolar y la integración son objetivos importantes de los que se ocupan el encargado de convivencia escolar, la dupla psicosocial y otros profesionales. Una cordial invitación, salud afectuosa a nuestra comunidad para que se integren y puedan matricular a sus hijos en nuestra escuela. República del Brasil, un colegio con tradición que promueve una educación integral, valórica y que permite el desarrollo de habilidades personales y sociales.